Bailan luces sordas en el techo del cuarto Y un ruido sonando de algún televisor Sonámbulo, no deja que este chico siga soñando Y el tic-tac del reloj enemigo hasta que sale el sol No me puedo levantar, esta cama es velcro Es Delfos, mi patrimonio dentro del universo Y todos los días igual, vuelvo del espejo y todo ha muerto Si hasta del ira de mis ancestros Vuelves a quedarte con la sombra del éxito Vuelves a chocarte contra un muro gris de ira Te decía algún profesor que estudiar era el método Pero el único axioma es el sexo, ¿entiendes esto? Paras de buscar, vuelves a pensar Que así no vas a salir jamás de la mar intoxicada Cada pincelada de noticias son heladas Malas, calan en tus alas y resbalas Este es el legado de papá y mamá Un estado de ladrillo que os pagaba la champaña Compra, compra, la loca tela araña Dile a tus amigos que se piren Alemania Bienvenido a un pueblo que se llama España Un castillo de arabescos donde te daban champán Tú compra, compra, la loca tela araña Dile a tus amigos que se piren Alemania Yo crecí en una orgía juvenil, loca Y el mundo nunca sale del carril Y necesita follar crudo Crudo es lo que tiene el barril Los tiempos cambian pero el mal está ahí Serás un fósil, dócil, mecido en bondi Lobos de Hobbes, lobby Salid de Wall Street, ciego como un yonki Solo sé de pi por Aronofsky Menos matemáticas que Dios Wey, levanta del sofá del rey Tu camiseta es una puta cara del obey Has olvidado ya el consejo que te dio el sensei Es el reflejo de la calle que la gente ve Somos materia desechable Sangre, hambre, carne que arde El plan B llega tarde Te harás ilegal de cara ver el fraude Pide de una mano la otra aplaude Esta es la verdad del mes Nadie escapa de la telaraña No miraré ya noticias, lo juro Soy Jeff de SN Ha 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 Gracias por ver el video.